Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para ver un vídeo de Messi, amigos, las mejores anécdotas sobre Messi Este vídeo es del canal de LucasVRF, os dejo los links en la descripción para que me veáis a su canal y le deis amor de mi parte Y amigos, también recordaros que tengo un hermosísimo canal de gameplays que supera ya casi va a llegar a los 15.000 suscriptores Y es hermosísimo, es hermosísimo, subo un vídeo al día mínimo, mínimo y también hago directos en ese canal Y también hago directos en ese canal casi todos los días, cuando pueda hacer directos en este canal también los haré en este canal Pero en ese canal de gameplays, JNOX en la primera línea de descripción está, ahí suscribiros y si os suscribís también a ese canal Evidentemente os ganaréis un hueco en mi corazón Y ahora vamos a lo que de verdad importa amigos, a lo gordo, a lo magro, que es este vídeo, las mejores anécdotas sobre Messi Y abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones Vamos al día Let's go Vale, esto es la intro, ¿no? Vale, ahora, ahora, ahora ¿Cuándo le tocó marcarlo a Messi? ¿Lo enfrentaste? Sí, lamentablemente sí ¿Sí? Vamos a ver una anécdota muy divertida que tiene Mariano Pernia Con el más grande de todos Perlea Peor de Messi, la peor Perdíamos 3 a 1, 4 a 1, no sé, en el Calderón Y la paró en mitad de cancha Él se quedó parado, pero parado, parado totalmente, literalmente, no es que Se congeló Esperando que sí Él no se le hace Y yo estaba a 7, 8 metros, digo, se cagó todo Digo, bueno, voy Más de compromiso que yo también No sé qué me hizo No sé qué me hizo Llegué a casa Estaban invertidos Llegué a casa y me hizo mi señora ¿Qué te hizo? ¿Qué sé yo? Decime vos que lo viste por telé Te juro que no sé ¿Vos viste que todos? ¿Qué te dicen todos? Messi arranca para adentro Bueno, yo fui a tapar que arrancaba para adentro Pero no arrancó para adentro No sé qué me hizo No sé qué me hizo Hostia Eso la lengua de vaca más la del filuleco Todo el mundo, todo con Mariano Se le escapó a Mariano La metió al 6 Al 2 Y no sé por qué le pegó al travesaño No fue gol esa jugada Pero menos más No es que te la metí a uno La metí a 3, 4, 5 Te quiero preguntar ¿Tú tienes un perro que se llama Messi? ¡Hombre, Isco! Tengo uno que se llama Messi Pero tengo que decir a mi favor que no se lo puse yo ¿Quién le puso...? Fue más idea de mi hermano y de mi padre que otra cosa O sea, yo me limpio las manos Yo soy de Madrid ¿Y no te da cosa llamarlo por la calle? El perro ganó de Messi Sí, por eso nunca lo saco La primera, que fue muy buena En Argentinos por su nombre La habíamos preparado como... Él es muy competitivo Entonces pasa por delante mío No la había visto en mi vida Y él tampoco Fue en el 2007 ¿Acá en Ezeiza fue? En Ezeiza Entonces pasa Y puedo hablar un lenguaje SOES Sí, por supuesto Que puede estar justificado Pasa caminando Y le digo Leo, me dijeron que jugás bien a la Play Creo que te rompo el orto Así fue como... Y dijo... Entonces frenó Y me dijo Así, mostrame Muero Pico Y entonces le preparamos Con la Play en el edificio de Ezeiza Con Mogui Salió Con Mogui Pasó Mogui Y empecé yo que no había jugado en mi vida Al 2011 Entonces arranca Y el chabón me decía Vos sos malísimo Imagínate Messi Yo como yo trataba la nota Y le digo Vaya, le digo ¿Cómo empezaste? No me contestaba nada Decía Vos sos malísimo Le digo Boludo, no debe andar esto No sé qué mierda No anda Bueno, finalmente Pasa Agüero Caminando Entonces productor Mogui Muy este Gran productor Ágilmente Dijo Te pido por mi vida Que si no me echa Merey por favor Lo sentó Agüero Y ahí se dio Cada uno Este gran nota O sea, Agüero y Messi Jugando a la Play Bien Ahí va ¡Ay, qué buena! Bien, ahí va Por fin, no hay Sí, vamos Mostrá quién sos Mostrá quién sos Ahí está Señores Argentinos por su nombre Hizo posible este partido Barcelona Atlético de Madrid ¿Está puesta? Sí, más vale Lo peor no me puse Mira, me puse Claro, ahí está Ahí juega Agüero Juega Messi Ahí va Arranco Al pez Jugando al Winning Eleven Un pa Un pa Gol, gol Gol, gol Gol, otro La Niño Rola Niño 1 a 0 Quería hacer una nota Los dos Poco así no es la mejor forma de hablar Pero el niño no quiere hablar Messi, Messi La tiene Messi Calento Messi El otro, el otro El del otro Le da Play Está lento Uy, le fueron fuerte ¿Cuántas horas podrías tener de Play? No es que no responde, boludo Le hicimos fue la peor decisión de mi vida Como antes me hablaba ¿Cuántas horas podrías tener junto de esto? No, boludo, no me habla, boludo Está mudo ¿Qué querés que haga? No me habla Voy a ver Voy a probar con Messi La verdad Este aparato está haciendo muy mal A nuestra juventud No pueden hablar La cancha ¿Quién la mueve más? La de la Play No sé No, quizás Eh, le están mareando a Messi Un poco, eh Está por terminar, eh 1 a 0 en Barcelona Terminó Terminó bueno, caramba Cuando se puede 1 a 0 Todo lo que Leo Leo, boludo ¿Cómo? ¿Te quedás mirando la tele como siempre vos? ¿Se duerme rápido en la pieza, Leo? Ah, sí, no El otro día, Bernardo, bien El otro día me dice Dice, toma el control, ¿viste? Estábamos por dormir Y se está al control Y le digo Bueno Dejé la dependida Y se da vuelta Y bueno Digo, ya se durmió Y a los 2 segundos me dice ¿Por qué no apaga la tele? Y le digo Pero Si vos me das el control Y yo quiero tener prendido ¿Lo tengo prendido? ¿Por qué no lo apagás vos? Y me dice Bueno, apagalo Pum Y bueno, la apague Y dice Ya está Pero claro Si me das el control Es porque yo quiero la tele Si no, apagalo vos, Leo Qué buena pareja Pero si, nos acabamos de risa El otro día me dice Nah, sí Ya 10 años El otro día no estábamos acordando Desde el año 2005 Que concentramos en Holanda Y le digo Eh, 10 años Ya concentrando juntos Y analizamos todos los cumpleaños Que pasaste conmigo en tu pieza En la pieza Escuchame Ya te No vas a ir al Madrid ¿Le regalaste algo? ¿Eh? ¿Le regalaste algo? Nah, ¿qué? Le regalé Si, ande ¿Qué? Le digo Nada Ya con mi presencia Ya está Che, no vas a ir al Madrid ¿No? Qué cabrón Él me felicitó por la copa Me acuerdo Hablando Le digo Sos el mejor Sos bueno en serio No es solamente No sos jugador de play Nomás Sos bueno Bueno Le digo Y me miró Y se reía Gracias Me dijo Después Le pedí la camiseta Dijo te la mando Yo dije no me la manda más Yo no se la mandé Porque dije no me la manda Y me golpeó en la puerta Me mandaron con una abuela La camiseta de él Es cortita Nos había prometido A Benedetto y a mí Una camiseta de la selección El día que pierden con Brasil Dijimos Benedetto Cagamos Y yo tres días antes Le había dicho Compré una camiseta para Valentín Me la podés firmar Valentín es mi nieto Entonces cuando pierden Mal con Brasil Dije bueno Boleta ¿Qué boleta? Tic, tic, tic Golpean la puerta ¿Quién es? Messi Abrimos la puerta Venía Yo les prometí esto Y me dice ¿A dónde está la camiseta Que hay que firmar de Valentín? ¡Espérate! ¡Qué buena! Esa Messi ¿Qué buena? ¿Ahí? ¿En Holanda? ¿O antes? No, no, no Antes Dos semanas antes Que viajemos para Holanda Y pegan relación enseguida Sí, no Yo me acuerdo Yo me acuerdo La primera vez Estábamos comiendo Y claro Yo No sabía quién era No sabía quién era Y la primera vez Me acuerdo Y era Él estaba sentado Me acuerdo A la derecha mía Estaba Garay De frente mío Y Formica Al lado mío El 4 Sí, Lautaro Lautaro Entonces En un momento Estaban hablando De una zapatilla Y Leo En un momento Dice Sí, en Estados Unidos No sé qué escucho Y yo dije ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Claro Claro Entonces yo No miraba mucho Yo miraba partidos Pero de acá El fútbol argentino No miraba mucho Y me dice Y le digo yo ¿Cómo te llamó? A Leo Le digo Y Leo se acuerda ¿Eh? Y que es de la de facturar Cada vez que se vea No, no Se cae risa Claro, claro Entonces Me vio como diciendo Y me dice Leonel Ah Igual que yo Casi Leonel Y tu apellido Le digo Messi Me dice Y me dice Pero es un diálogo Para una película Sí, le digo Pero tu apellido Messi Ah Y entonces Claro Yo me quedé como diciendo Bien Y por eso ¿Qué? ¿No sabés quién es? Y después Yo Por la noticia Vi que había un jugador De Barcelona Y dije Este Es este Y ahí Claro Fue La noche esa que comí Y cuando ya empezamos a entrenar Dije Este, vuela Y después Bueno, nada Y de ahí Se caó de risa conmigo Nos empezamos a caer risa Y ahí pegamos buena onda Y después Tojo nos pone juntos En la habitación Y ya Ah, compartí una habitación ahí Y ya compartí una habitación De 2005 No, siempre cuento lo mismo Me lo angustí Que era un programa de televisión En Rosario Que me saludó Y mi mujer se quedó Como diciendo ¿Qué? ¿Te conoces Messi? Sí, claro No, y mi mujer Mi viejo me mandó una foto Siempre cuento la misma anécdota Porque me parece que también Lo describe un poco a él A ver Me muestran una foto Mi viejo me manda 70 veces la misma foto Y me dice Muestra, se la, muestra, se la, muestra Una foto donde estoy yo de un lado Mi viejo del otro Y diez pibitos en el medio Y está él con la pelota Es Messi Todo vestido en Google Bueno Y yo voy con la foto Y le digo Bueno Vale, se la voy a mostrar Lo sabía Yo era hola y chau Nada más Nada más fui a hablarle Porque realmente Hace 15 años no lo veía No soy amigo Y vos le digo Che Leo Le digo ¿Te acordás de esta foto? Ya te agrandaste Y dije bueno Que sea lo que yo quiera Si me pute Me pute Y ya está Y se empieza a reír Y me dice No ¿Vos te acordás que pasó ese día? Él te dice Y yo le digo Nah Y yo este me mató Dice no Vos ya jugabas en primera Me dice Dice primero te voy a decir una cosa Me dice Este estudia abogacía No se recibió Hablé el otro día Me dice Este soy el novio Es mi mujer Es la prima El primo de Antonella Este Ah conocía a todos Ascendió ahora con Central Córdoba Atajó un penal Ponele Te decía así Pará loco No solo nos agrandó Sino que ya Va que vos Había hablado con los 10 pibes Y me dice Ese día Nos quedamos Me dice Vos ya jugabas en primera Nosotros rompíamos la bola Para que vos vengas Viste Bueno Viniste Hicimos un torneo de penales Cuando terminé el partido Cuando terminé el partido Cancha 1 Te fletaban en New West Viste Y nos dejaron quedarnos Porque estaba vos Que se yo Me dice Bueno Y jugamos por tres cocas Y si te gané yo la final A vos por penales Aparte me dice Aparte eran como 5 pesos Me dice las tres cocas Y le digo bueno Para 15 años 5 pesos Vamos a empezar a hacer cuenta Se reía Pero Es que si un pie Que no estaba Muy bien Muy conectado De todo el pasado De todo De todo Y Que grande Messi Que grande Messi Le enseñó una foto De hace 15 años Y se acordaba absolutamente De todo Tremendo Tremendo Realmente Muy pero que muy divertidas Estas anécdotas Sobre Messi Es un crack Dentro y fuera Del campo Es el puto amo Messi Es el puto dios Del fútbol Amigos Y a mi me ha encantado este vídeo Así que si a vosotros También os ha gustado Evidentemente Dejar un buen like Reventar el botón de like Amigos Y ir al canal De LucasVRP Vale Que sube contenido Ahí de fútbol De calidad Ahí bueno Ahí bonito Y barato Amigos Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un buen like Y compartir el vídeo Con vuestros amigos En vuestras redes sociales Por Whatsapp O por donde queráis Y no os olvidéis De seguirme en mis redes sociales Twitter, Instagram Y Facebook Sobre todo Twitter e Instagram Arroba Elzodijota Los links los tenéis en la descripción Amigos Follow me Y ahora vamos con los saludos Suscriptores Como hago siempre Madre mía Que ya ni vocalizo Fran Prigioni 16 Manguera Seba Butera Facu Bruno Inan Duca Nakuel Burgos Rami Bustos 12 Y ojo porque el último No sé si se ve Alejo Carnazola Si amigos Si estoy llorando Y seguramente Tengo la nariz roja Porque acabo de estornudar Un corazoncito Para todos Aquí rápidamente Claro que si Sois todos hermosos Todos guapísimos Sois los mejores suscriptores Que se puede tener Madre del amor hermoso Gracias Gracias a todos Por comentar Por ver mis vídeos Por estar suscritos Gracias por existir Y desde aquí os mando Un saludo Y un fuertísimo Pero que fuertísimo Abrazo Y esto ha sido todo amigos Me despido como siempre Como he venido me voy Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego